La Pistola Se me acaban las neuronas Veneno corre en mi sangre Van a reventar mis venas Se va a caer tu corona Esta es tu última cena Y me faltan más bolas Pa' disparar la pistola Se me acaban las neuronas Veneno corre en mi sangre Van a reventar mis venas Se va a caer tu corona Esta es tu última cena La misma historia de siempre Con tanta hambre y tanta sed Y todo lo que en el viento se fue Sigo en el fondo perdido No pierdo la fe El tiempo no se detiene Lo sé Pero me hace aprender Hay tantos niños muriendo de hambre Mientras la ignorancia crece Vírgenes llorando lágrimas de sangre Y si eres Dios no hay quien me alcance Quieres derrumbar paredes con un tema Pero les digo perdón a los Dios Por lo que blasfeman Solo son almas que en el infierno se queman Todo es el karma Eres la presa Me faltan bolas pa' disparar la pistola en mi cabeza Por haber cometido tantas ofensas Solo jalo el gatillo y no cometeré más torpezas Siete mil universos bajo mi mesa Un cuarto blanco y una camisa de fuerza Pero no dejaré que nadie me venza Es como estar haciendo lírica inversa Esta bala la disparo en tu cabeza Si eres la presa Tú no eres la pieza Del rompecabezas Tu calvario empieza Besa la cruz de madera En tu espalda Se acaban tus fuerzas Padre nuestro que estás en los cielos No me abandones cuando regresas Y me faltan más bolas pa' disparar la pistola Se me acaban las neuronas Veneno corre en mi sangre Van a reventar mis venas Se va a caer tu corona Esta es tu última cena Y me faltan más bolas pa' disparar la pistola Se me acaban las neuronas Veneno corre en mi sangre Van a reventar mis venas Se va a caer tu corona Esta es tu última cena ¡Gracias!